Pasó la hora, estamos en la hora de la noche en la cual nos vamos a poner mascarillas. Chicos, yo les tengo que hacer pichín, así que aplastle los ojos. Primero que nada, vamos a pasar a ponernos estas mascarillas, la verdad que no, creo que es una más. Después nos vamos a poner estas cositas, ¿no entiendes? Son como para la nariz. Y por último nos vamos a poner esto, que es re tipo pro, nos tenemos que sacar fotos tipo moda de secuestro. A ver, te voy sacando como si fuera mayonesa. Estupida, te pongo, dale, dale. Ah, poneme, poneme. No, o sea, vení, vení por acá. Eso es para toda la cara, eh, ojo. A tal vez que se seca, se está secando, boluda. Había que tener dos premios. Tipo, una premia. Te he cambiado. Podrí que se no se ve mi video. ¿Qué me pasa? El huir de su propia casa. El joven, con ese mascarilla salen mal. Imagínate, si te aparece esto a la noche, tipo. ¿Qué? ¿Qué? Es la mitad. Es la mitad. Es mitad de la que ella. Está bueno. ¿Qué? Pero, ¿sabes? Me cago. Bueno, ¿qué hice yo? Atrás decía. ¿Qué? Pará, pará, pará. Johnny me cagó. Soy multicolor. Espera, espera. Vamos ahora a mi celular. Imagínate. Se me congeló la cabeza. Imagínate que entró en un barco. Siento que se me está cayendo la cara. Mira, esto es normal. Pará. Se me entró en la nariz. Y me estoy... Aspirando la cara. Me están pasando mal. Pero se me resaltó un montón de productos. Y que, boluda, que ya se inventó. Qué producto de mierda. Siento que se me está en la cara, boluda. ¿Eso es normal? No. ASMR. Y te ponemos portada. Ayuda. Me vomito. Ayuda. Me voy a lavar en la pileta. Ya vengo. Ay, no, pero así casi la tragedia que no me quedaba. Ay, no. Azotate la puerta en casa ajena. Sí, sí. Es el porno. No sé cuánto sobreviva mi cara. Estaba por dentro de todo. No sale tantas. Espérame, eh. Ay, le voy a mostrar este video a Donna. Lo que se perdió. Sí, lo que se perdió. Igual no. Lo vamos a hacer a él. No lo asiste mi tente. Bueno, chicos. Ahora, vamos a usar estas mascarillas. Es para los peoritos negros. Eh, nada. Esto no es una remoción a todo moda. No se convierte porque es una mierda. Una mierda. No la recomendamos, en absoluto. Eh, no. Esto es bandita. Así que esto está bueno. Nada. Vamos a ver qué onda. A ver, a ver la tuya. Para. Esta línea, boluda. ¿Nosotras? ¡Ah! ¡Mimis! Mi gatito. Ay, se te va a arrancar la vida, boluda. ¿Cómo me va a poner ladito, boluda? Se me va a hacer mierda la piel. ¿No hay que calentarlo? Es la... El tipo, la... ¿Qué soy yo? La piel. ¿De qué lado se pega? Lo de limpiar tu monstruo. Ah, mojar bien tu nariz con agua. Ah. Del lado brillante. Este es el lado brillante, chicos. Ah, del lado brillante hay que mojarlo para que... No, no. Moja bien... Moja bien tu nariz con agua. Aplica el lado brillante sobre el labio de la nariz. Ah. Che, pero el lado brill... ¿Cuál es el lado brillante? Y dice que hay que hacer golpes. Hay que dar golpes. Estúpida. Ahí viene. Nos vamos a tironear ahora, ¿ok? Encima, abuela, se arrepigó. Ay. Me dejó. Me dejó. Ah, ah. Ah, no. No duele. Ah, no. Ah, no. Ah. No se pegó. Ok, viene ahí. Ah. Ah, ya me puse. Me dejó. ¡Oh, Luda! ¡Mira! Me lloran los ojos, me lloran los ojos, incumplida. ¿Sacualo? No, sabor a mierda. A esta le tenemos bastante fe, y nos sale 400 pesos cada una, así que. así que mejor que lo bueno es como gelatinoso pero estos son lindos bon dia instrucciones abrir la taspa hasta donde indica la flecha, agregar agua hirviendo a la marca del inferior revolver bien para mezclar los ingredientes cuanto mas revuelvas mejor esto es una tapa? si es una tapa deja reposar 5 minutos y volver a revolver ahora si a disfrutar esta mierda se cae que estas haciendo? comentanos que estas haciendo para hervir el agua amo que no hay nadie se escucha igual vamos a ver las primeras impresiones ah es normal una pinta tiene un olor como tienen como olor a pata ok yo no se no esta mal pero tampoco esta bien eso repetir para tu cumpleaños para tu cumpleaños para tu cumpleaños para nada estoy haciendo spam de mi insura como por octava veces en el día chicos si este video termina en youtube quiero decirles que esto es un gran trabajo de edición asmr asmr hasta la marquita era ahora ahora hay que desear por 5 minutos no se revolviera bien ah hay que revolver primero yo no se estaba en oferta en el jumbo estaba en oferta así que no se si esto te vería jumbo de toda moda vayanse a cagar te imaginas te imaginas que jumbo me denuncia o algo así imaginate que se defonda el paquete de chicas con los videos te imaginas che ya me esta haciendo mal el estomago olerlo tipo el acto de olerlo mi compañera desde hoy que tomamos un starbucks necesidad de hacer un eructo son las 12 casi la 1 de la mañana todavía no se pudo tiene un eructo me queda una banda despacio creo que hay que dejarlo reposar mas tiempo pero no se que onda la pinta igual esta re caliente boludo si negra 1 2 3 me quemé hasta las bolas no esta mal no podes vivir a base de esto porque la verdad que te morís pero no es muy rico la verdad no pasta box me manchaste la cuchara concha de tu hermano te iba a cortar porque estamos grabando esto no seria mejor cortar o contamos alguna anécdota tipo medio chistosa eeuu si contate algo la estoy recontamando esta rica y huele si no esta tan mala me voy a dar una cagadera me voy a dar una cagadera les cuento una cagadera bueno me voy a dejar reposar un toque porque es solita nos remontamos a nos remontamos a el año cuando fue nuestro primer campamento en el colegio bueno básicamente en nuestro colegio ahora ya se cambia éramos compañeras de salita de no de 4 y nada en primer grado de primaria o creo que era en segundo algo por el estilo nos hacían ir de campamento a un lugar que tiene el colegio que se llama el campo de deportes el primer campamento era ahí era como un día menos de 24 horas pero era medio de adaptación porque después te empezas a ir a Luján a Guasbert después a Bariloche bueno toda la bola yo estaba muy nerviosa yo cuando estoy muy nerviosa me agarras cagadera a mi también claro pero yo era chiquita en ese momento yo no sabía identificar una cagadera de un pedito o de una caga normal y cuando tengo la caga muy floja hago un pedo y sale con sorpresa por este motivo cuando estoy nerviosa no me tiro pedos o sea si me trompido y vos lo escuchas es porque no estoy nerviosa y nada viste éramos chiquitos así que íbamos de agrupos al baño yo me acuerdo que tenía un short atigrado y una bombacha de vaquita y entonces entro al baño obviamente que obviamente que hice caca tipo elevada tipo levitando anteriormente a eso me había tirado un petú y había salido con sorpresa bastante sorpresa pobre vaquita estaba toda manchada correcto entonces entro veo esa imagen digo oh pobre vaquita y digo ok voy a terminar de hacer caca porque tenía ganas de hacer caca nunca no sé si vos sabes esto no sé si sabes que fuiste yo entonces yo estaba muy mal cagué pero fue una explosión manché todas las paredes de mierda todas las paredes la del inodoro todas no sé si te acordás vos que vos que alguien entró al baño y dijo que asco ay porque estaba así entonces acá no termina la historia porque yo agarré y dije no le voy a decirlo a nadie yo me hice la pelotuda salí del baño y dije chicos alguien cagó todo tipo alguien cagó todo mal obviamente nadie sospechó de mí yo manipulando como siempre soy de escorpio llega la cena y la profesora dice chicos el que cagó todo el baño dígalo no tenga vergüenza se va a quedar entre nosotros dicho y hecho yo fui y le dije profe yo cagué todo el baño y la profe me dio una comida especial para que no me siga haciendo mierda o sea la imagen era yo cagando como que fue insonoro tipo fue tipo yo pensé que era una mierda normal pero el aná miró de reojo y había un marchón de mierda y dije uh que asqueroso el anterior que vino no fui yo bueno porque encima donde todo el frente tenía la nena si vos vas a cagar a un baño y estás levitando obvio que la mierda va a ir para cualquier lado por más que un un firuletín o sea mierda adentro del inodoro no había tipo estaba toda afuera es una mierda me estoy cagando encima con esto voy a descargar y un periódico chicos moraleja la historia si tienen ganas de cagar y tienen ganas de hacer el tesoreto explosivo no lo hagan aguantándola y si no pueden más caguen pero apoyen los pies adentro del inodoro no apoyen los pies adentro como que gritan adentro no apoyen el adentro del inodoro no apoyen apoyen el culete adentro del inodoro no los pies apoyen la pompita tenemos otra historia con esto era era una época oscura no bueno cuestión que yo decidí hacer mi primera pijamada en mi casa cuestión de que en una de esas estábamos tipo todas en una y de repente se nos cae si habíamos visto una película de terror se nos cae el control al costado de la cama dijimos bueno vamos a buscarlo miro abajo de la cama mira ella abajo de la cama le sacó una foto me acuerdo y o sea claro le habíamos sacado una foto abajo de la cama cuando nos habíamos dado el control claro y estábamos cagadas encima habíamos o sea literal nos habíamos cagado bueno cuestión que vemos una nutella ahí oh my god estaba re vos ahí empezaste a decir yo esa nutella la guardé hace un tiempo abajo de mi cama cuando tenía me la encí la garrafa y me olvidé si te juro ay mi mamá me va a matar bueno igual mami pasó hace mucho tiempo fue hace años cuestión que arranqué a comer esa dicha nutella durísima con los dientes la tenía que entre los nervios de que no sabía si era shuoki me venía a decir y esa nutella no me habían hecho muy bien entonces decidí primero vaya al baño tipo a mear todo lo que quiera la verdad es que estábamos tan ganas de la milena de terror que si uno iba al baño las otras las tenían la puerta estaba abierta ella cagando con la puerta abierta estaba medio abierta estaba medio abierta y claro es que del olor que emanaba esa mierda tenías que tener la puerta entre abierta creo que ni vos te mancabas tu propio olor yo estaba muriéndome del olor que sabía yo el olor no tenías tiempo de respirar y estabas extrayendo la mitad de nutella que te habían comido por el ano entera tipo como entero salió tipo yo ha sido un re ruido para tomar me discompenza bueno yo lo tengo la verdad no tengo más nada para contar gracias por ver tenés algún saludo tipo final si cuál es espero que os haya gustado el video de hoy si les gustó denle like si me quieren seguir todas las semanas o algo así suscribanse y si no gracias por dejar el video bueno los queremos amigos bye bye bye